Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, basta que uno se pueda y si se pueden todos mejor, así que entre 2 sería entre 2, 8, entre 2, 32. De nuevo, entre 2, 4, entre 2, 16. De nuevo, entre 2, 2, entre 2, 8. De nuevo entre 2 y acá va a quedar 1 y 4. De nuevo entre 2, 1 ya no se puede entre 2, así que baja nomás, pero acá sí, entre 2, 2. De nuevo entre 2, los unos solo bajan y acá 2 entre 2, 1. Cuando así quedan puros unos al final, ahí termina. Y en la respuesta se multiplica todo lo que quedó acá. 2 por 2, por 2, por 2, por 2 y por 2 va a quedar 64. Listo, todo esto es multiplicación. O sea, 2 por 2, 4, por 2, 8 y así. Ahora, esto se puede escribir de otra forma. A ver, acá únicamente aparece 2. ¿Cuántas veces? Contamos y aparece 6 veces. Exponente 6, así que así también se puede escribir la respuesta que es 64. 4.